continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación en Laravel ya está lista la función de crear vamos a agregar un nuevo usuario por ejemplo a pedro apellidos Méndez y correo electrónico pedro arroba mail punto com si damos clic en aceptar debe agregar un registro ahora si editamos por ejemplo me equivoqué de apellido y era monroy entonces debe aceptar esos cambios es en lo que nos quedamos en el video anterior ahora vamos a realizar la función de ver y eliminar al mismo tiempo para bueno en el mismo video para que no ocupemos uno mas y vean que es muy sencilla esta parte bien entonces cuando demos clic en el botón ver nos tiene que seleccionar el id y tiene que mandar a la función de ver o show para ello vamos a tener que crear una nueva vista dentro de la carpeta de nuestras vistas de clientes creo la nueva vista que se va a llamar show.blade.php de la misma manera que las vistas anteriores voy a extender la plantilla layout control layout y después indicamos a través de este comando que hay una sección que se llama content es lo mismo que se hace en las otras vistas y después que en algún momento esa sección va a finalizar ponemos un div.container y después un div.row y dentro de ese div.row voy a crear otras tres columnas div.col por tres perdón tres, si tres columnas por medio del div y ahora voy a verificar que es lo que puedo utilizar ya utilice una tabla no quiero usar otra tabla posiblemente posiblemente use un card entonces aquí voy a utilizar un card listo, aquí está podemos ver el ejemplo que sería de esta manera pero hay más ejemplos en la parte inferior por ejemplo a mi esto si me interesa voy a copiar el código fuente me dirijo aquí a esta columna y aquí voy a indicar a través de un comentario para que sepan que es lo que se está haciendo es eh mostrar un card para para la información individual del cliente entonces pego el código voy a reestructurarlo reestructurarlo para que no se vea feo y en la parte del del header escribiré información del cliente voy a agregar la respectiva ruta en el controlador en la parte de de show aquí que lo que voy a hacer voy a retornar la lista retornar view y ese view perdón ese ese show voy a voy a mandarlo con la variable cliente para que todos los datos del cliente se puedan ver ahí entonces le indico que esa esa vista se encuentra dentro de la carpeta clients y que se llama show y le mando de forma compacta la variable que me está especificando acá que sería cliente bien con esto ya tenemos prácticamente listo lista esa función sólo falta hacer algunas modificaciones entonces actualizo cuando le dé clic a ver ya tiene que mandar a la vista no me va a mostrar los datos que tengo aquí porque no los he especificado pero ya muestra información del cliente regreso al código fuente voy a la vista showblade.php y esta vista está muy pegada a la parte superior entonces voy a agregarle aquí un DR para que no se vea fea regreso actualizo y debería bajarla un poco perfecto ahora en la parte inferior también ya sólo son cuestiones de estilo igual pueden encontrar alguna otra forma en que ustedes puedan acomodarlo de mejor manera bien ahora en el cartitude voy a mostrar la información del cliente y aquí voy a escribir nombre y después con un par de llaves mando a traer a la variable que tengo aquí que se llama cliente así como está con el signo de pesos y le indico cual es el atributo que voy a mostrar real first name si actualizamos esto ya debería mostrar la información del cliente si ahora posiblemente no se también ustedes quieran que muestre el nombre y apellido juntos entonces sería client y last name si actualizamos esto debería funcionar perfecto ahora en el card text vamos a mostrar la información que en este caso es correo electrónico le ponemos aquí le ponemos aquí y agregamos aquí un client y después enseguida el atributo actualizamos y listo ahora quiero que una vez bueno en el botón que me regrese a la página de atrás ahora si de la que vengo entonces aquí en el href voy a escribir una ruta y esa ruta y esa ruta me va a redireccionar a clients .index y aquí le damos clic en regresar actualizo actualizo los campos o los cambios ya me muestra la información del cliente le doy en regresar no se quiero ver la información de edgar de gante doy clic en ver me tiene que mostrar la información de él doy clic en regresar por ejemplo la de Luis también tiene que mostrarla perfecto y listo ya está ahora nos falta la opción de eliminar cuando damos clic en eliminar nos dice que no está soportando los métodos para esta ruta perfecto entonces por aquí hay un error lo vamos a arreglar enseguida para ello nos vamos al código fuente y directo en la en la vista index donde tenemos la tabla aquí justamente en la parte del formulario acá donde le estamos diciendo que destruya al cliente antes de poner el botón de eliminar vamos a indicar que este que tenemos que utilizar un método sí que se llama delete pero ese método vamos a invocarlo a través de un este arroba un método y entre comillas sencillas indicamos que el método a usar será delete de la misma manera al tratarse de un formulario vamos a agregar acá en la protección que utilizamos como cuando estamos creando un nuevo registro un crf perfecto ahora vamos a actualizar nuestra vista actualizamos acá damos clic en eliminar y nos dice que todavía no está soportado perfecto vamos a tener que agregarlo en la ruta si a través de de nuestro controlador entonces vamos a nuestro controlador en client controller nos ubicamos en la función destroy y estamos pasando con parámetro un cliente entonces vamos a hacer lo siguiente tomamos al cliente y después utilizamos la función eliminar y listo eso es todo lo que necesitamos en la función destroy después vamos a retornar con una redirección esa redirección nos va a mandar a una ruta que nosotros vamos a establecer la ruta será clients clients.mix guardamos los cambios actualizamos actualizamos eliminamos a Pedro y listo esto ya ha quedado si damos clic por ejemplo en ver puedo ver los datos de Edgar puedo ver los datos de Luis y voy a agregar más registros ahora este botón quedó un poco pegado vamos a verificar si podemos despegarlo de ahí será desde la vista index ok voy a hacerlo a través de un div y dentro de este div moveré el link que creamos para el botón ahora actualizamos nuestra vista y perfecto ya quedó este separado ahora verifiquemos cómo funcionaría así se vería en la pantalla más pequeña es cuestión de que ustedes ya comiencen a jugar con las dimensiones de la pantalla ok vamos a agregar más registros para que comience a paginar el siguiente registro será no sé el de mario si hay una maria hay un mario gómez mario arroba gmail.com agregamos otro otro registro ana y vamos agregamos otro arroba agregamos otro llevamos cuatro edit marques edit bien ahora se supone que llevamos cinco registros y al sexto registro nos tiene que comenzar a paginar le damos clic en nuevo escribimos por ejemplo monce arroba perdón monce aquí sería este lópez y aquí hay monce arroba gmail.com .mg o live.com perfecto solo tenemos que agregar ya la paginación porque veo que aquí no no lo ha hecho entonces para corregir ese ese aspecto vamos a ir al al index aquí precisamente en este archivo y aquí donde termina la tabla vamos a agregar un nuevo div para que quede separado y vamos a agregar este una etiqueta si de lara ver donde vamos a indicarle que los clientes van a poder paginarse a través de unos links los links los links son unos es una tira de botones que va a comenzar a a funcionar con un este una pasarela o un paso de una página a otra guardamos los cambios vamos a la aplicación actualizamos y debe aparecer en la parte inferior listo entonces si le damos clic a dos nos tiene que mostrar el primer registro perfecto muy bien hemos terminado con esta aplicación al menos para el CRUD si y ustedes tienen que hacer el CRUD para cada una de para cada una de sus migraciones si tienen 5 migraciones deberán ser 5 CRUD un CRUD tiene las operaciones de crear si tiene la función de ver editar y eliminar son 4 operaciones según la estructura del proyecto que estamos llevando cuando ustedes crean una migración por ejemplo aquí en la en la mía que es clientes eh tengo estos campos y son los que voy a tener que relacionar con mi eh controlador cliente en la parte de de lo que en la parte de la validación y en la parte de del modelo también tengo que estar relacionándolos eh ahí es donde ya comienza a dar sentido el modelo vista controlador y aparte eh por cada migración o sea por cada controlador debo crear cuatro vistas crear editar el index y el show que esas vistas corresponden lógicamente a estas cuatro acciones nuevo para poder mostrar un formulario eh tenemos ver para poder ver la información del cliente editar para poder modificar la información si por ejemplo aquí monce días y tenemos también el botón de eliminar entonces esas cuatro operaciones son las que ustedes tendrían que hacer y hasta aquí el video de las funciones eliminar y la función ver para poder es un un otro un otro un otro un un otro otro dos tres Gracias.